Y toda la cuenta de uno, Mateo mi amor, ya terminé el juego Angel y Sara y J Benz vienen viviendo la mejor etapa de sus vidas Tras convertirse en padres de su hijo Mateo Alessandro Por lo que han decidido compartir cada momento a sus miles de fanáticos El señorcito no deja de llorar, así que vamos a pasearle un ratito Vamos hijos, si se puede Ay, vida de padres La ex guerrera sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes En las cuales muestra como fue víctima de una pequeña travesura de su pequeño Mateo Quien jaló de los cabellos a su mami por largos segundos Y toda la cuenta de uno, Mateo mi amor, ya terminé el juego La conductora tuvo que pedir ayuda a J para ser rescatada de las manitos de su bebé Que sostenía fuertemente la cabellera de Angie Mientras J se reía de esa travesura y también le pedía que soltara a mami ¿Pero por qué lloras? ¿Aquí está y sale? ¿Aquí está y sale? ¿Aquí está y sale? ¿Aquí está y sale? Angie atraviesa su mejor momento, sin embargo, el embarazo le dejó unos kilitos que busca bajarlos Empezó la semana así A través de sus redes, la ex participante de esto es Guerra sorprendió al compartir imágenes del arduo entrenamiento que ha empezado a llevar Tras cumplirse dos meses del nacimiento de su bebé ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de... ¿Por YouTube?